¡Aplausos! ¡Ah, eso que hay diario! ¡Aquí estamos! ¡Viva España, viva el rey! Y fuera, que me gusta la fruta, me encanta la fruta. Lo que más me gusta, la fruta. Mañana las voy a ver, entonces, en la concentración en el templo de Boat, ¿verdad? En el templo de Boat, a las 12 de la mañana. Ahí nos buscamos mañana, perfecto. ¡Muy bien, muy bien! ¡Hasta luego! ¡Libertad! 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 Me parece bien el trabajo que estáis haciendo, pero lo que quería decirte una cosa, en relación con vuestro jefe, vuestro director Eduardo Inda. Hace poco leí unas declaraciones, no sé si fue en la sexta o en donde, yo esa cadena no la veo. La vuestra sí que... Y viene a comparar al tiparraco, este, el presidente, el jefe de la banda, o sea... Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, comparando a Pedro Sánchez con Francisco Franco. Y claro, eso no hay por dónde cogerlo. Porque comparar a un jefe de Estado como fue Francisco Franco, que ha sido uno de los mejores en la historia de España, con el macarra este que dirige a los socialistas, pues hombre, eso no es de recibo. Y yo eso se lo diría él personalmente. Pero discutiéndolo, o sea, hablándolo razonadamente. O sea, porque hombre, seamos serios. O sea, el régimen de Franco era todo lo contrario a esta basura que tenemos hoy en día. Gracias. 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 Gracias.